Desde los cuatro puntos cardinales de esta tierra mía, se escucha la algarabía y las forras de 17 municipios hermanos. Juntos damos rienda suelta a la alegría, en donde 16 hermosas tabasqueñas esperamos con emoción la llegada de este gran día. La música, los rebosos y las faldas de coloridos estampados dan vida a esta tradición, en donde Adriana Caballero Friedstein portará con ilusión la banda bailada que con orgullo se posará por siempre en mi corazón. Queridos paisanos, bailar con ustedes será un privilegio y recuerden que los villermocinos nos sentimos honrados de tenerlos en esta su casa, la esmeralda del sureste, ¡Centro! Me encantó de mi hermosa, con olor a pan de huevo, a queso y a requeso, tamarito de mayo nuevo, los anís de picarón, el rey del chanchurito, la picua y el camarón, también del pescado brito.